Hola, hoy vengo para mostraros mi versión de los bananas, de los calcetines bananas ¿Vale? Llegó a mi poder el... bueno, las anotaciones de una chica en Ravelry porque no... el autor es un autor desconocido pero en Ravelry hay varias personas que tienen colgado este tipo de calcetines y yo voy a dejar por aquí el enlace de una chica que deja sus... se llama Susan Chahill no sé cómo se pronuncia que deja sus anotaciones y lo teje de la caña a la punta pero como ya sabéis, a mí me gusta tejer los calcetines desde la punta hacia la caña así que voy a empezar... voy a empezar así os voy a enseñar mi versión de estos calcetines empezando desde la punta como creo que va a ser un calcetín que si lo tejes con agujas... o sea, con aguas pequeñas, con anas pequeñas puede ser algo incómodo ya que queda abultadito para usar con calzado pues yo lo voy a tejer con aguja del 5 creo que he cogido aguja del 5 y esta es una lana que os la dejaré por aquí porque ahora mismo no recuerdo cuál es que es la... es de caricia, no estoy muy segura ah, gelato, gelato de lanas caricia que es así gordita y calentita y ya he tejido algunos para estar por casa que este sería el... el fin de estos calcetines ¿vale? estos calcetines son unos calcetines que no llevan talón con lo cual me viene perfecto para los peques ¿vale? porque otros calcetines que he tejido para estar por casa con talón en un par de años... bueno, un par de años con suerte y en uno con menos suerte se les queda pequeño y al final pues si tienen hermanos más pequeños pueden heredar pero claro, el mayor se queda sin calcetines entonces, en estos voy a tejer una versión que prácticamente sirve para toda la familia porque he tejido unos iguales y me... lo tengo por aquí los he tejido en otra lana pero he utilizado la... la misma aguja me sirve tanto a mí los he tejido larguito a mí me... me quedan más cortitos y... y a mis peques mis peques que son menores de... de 8 años los dos les quedan... les quedan... les quedan perfectos solo que les quedan más largos al más pequeño le queda casi por la rodilla y... y a la otra le queda... entre la rodilla y el tobillo ¿vale? entonces los veo ideales porque creo que son unos calcetines que pueden crecer con el pequeño bien pues... vamos allá vale para... para el montaje voy a utilizar el... el montaje mágico de Judy ¿vale? para el montaje mágico de Judy tenemos que poner las agujas en la mano derecha ¿vale? no en la izquierda como... para otro tipo de montajes como el montaje turco o el montaje del 8 que es el que suelo yo utilizar sino... en la mano... en la maniqueta ¿vale? y vamos a dejar una hebra... vamos... larga larga según los puntos que vayas a necesitar yo voy a montar 10 puntos o sea 5 en cada aguja entonces... creo que con que deje esto es que no... no cabe en toda la cámara aunque deje esto me viene suficiente ¿vale? entonces... la lana del ovillo lo dejamos aquí ¿vale? y este es el cabo que nos lleva el ovillo ¿vale? entonces... vamos a meter la lana tal que así aguja de arriba aguja de abajo la... la lana que viene del ovillo pasa por aquí y sale entre medio de las dos por abajo ¿vale? ahora sujetamos ¿vale? sujetamos las agujas como si fuéramos a hacer un montaje normal ¿vale? normal me refiero a un montaje tradicional en una aguja para montar puntos pero en este caso vamos a hacer este montaje con las dos agujas bien pues ahora consistiría en la aguja de abajo la vamos a ir entrelazando con el hilo de arriba y la aguja de arriba con el hilo de abajo vamos a hacerlo de la siguiente manera como ya tenemos la primera lazada por así decirlo en la aguja de arriba vamos a la aguja de abajo entonces rodeamos así de fuera hacia adentro ya tendríamos nuestro primer punto de la aguja de abajo ahora toca la aguja de arriba rodeamos por fuera hacia adentro ¿vale? así haríamos hasta que tuviéramos cinco apuntos en cada aguja de fuera hacia adentro recordando que la aguja de abajo se enrolla en el de arriba la aguja de arriba se enrolla en el de abajo ¿vale? cuatro aquí cuatro cinco y cinco ¿vale? ya tengo cinco en cada aguja bien mantenemos este hilo por aquí y este por aquí y giramos las agujas porque vamos a empezar a tejer ¿vale? veis mira si veis este queda aquí queda aquí suelto entonces lo que voy a hacer es que el hilo este de aquí abajo lo paso por encima y lo sujeto y ahora voy a sacar la aguja o sea voy a sacar la aguja de abajo para tejer los puntos de arriba de la aguja de arriba ¿vale? y lo voy a tejer con esta hebra que es la que viene del ovillo y como veis la hebra que no venía del ovillo la inicial está pasada por encima para hacer sujeción porque si no la hiciera no podría tejer el punto porque estaría el hilo suelto entonces sujeto con esta para hacer tensión y ahora voy a tejer tejemos uno dos tres cuatro y cinco bien vamos pasando vamos escondiendo la aguja que era la de abajo la ponemos arriba y ahora sacamos la otra y vamos a tejer los otros puntos ¿vale? ahora tejemos uno dos tres cuatro y cinco ya tendríamos tejido nuestra primera vuelta de puntos ¿vale? y ahora consistiría en consistiría en ir aumentando en las vueltas pares consideraríamos esta nuestra primera vuelta entonces en la segunda vuelta tendríamos que aumentar en el primer y último punto de cada aguja es decir aumentaríamos aquí aumentaríamos aquí y ahora aumentaríamos aquí y aumentaríamos aquí ¿vale? entonces vamos con la del ovillo saco esta y ahora ¿qué hago? tejo el punto y sin sacarlo de la aguja lo vuelvo a tejer por el loop de detrás ¿vale? ya tengo dos aumentos ahora tejo hasta llegar al último punto y hago lo mismo tejo el punto del derecho y lo tejo del derecho por la hebra de detrás de nuevo ya tengo aquí uno dos tres cuatro cinco seis y siete bien toca la la otra aguja tejemos uno y aumentamos cuatro uno dos tres y este último aumentamos bien ahora tocaría una vuelta sin aumentos ¿vale? entonces tejeríamos todos los puntos del derecho uno dos bien así iríamos haciendo aumentos en las vueltas pares y tejiendo solo del derecho en las vueltas impares iríamos haciendo todo esto hasta que hasta que tuviéramos los puntos que vamos a necesitar para nuestro patrón yo este calcetín lo he tejido con con o sea 16 puntos en cada en cada vuelta ¿vale? como empieza por un número impar es decir empieza por un 5 y vamos y voy voy aumentando dos puntos en cada estoy hablando de cada aguja ¿vale? he empezado con 5 puntos en esta aguja cada vez que aumento aumento 2 entonces voy a tener 5 7 9 11 13 y 15 ¿vale? entonces como consigo los 16 pues en la vuelta después de tejer los 15 tejer la vuelta lisa en la siguiente solo aumentaría al inicio de cada aguja no al inicio y al final entonces solo aumentaría un punto y así conseguiría los 16 y 16 ¿vale? voy a tejer hasta llegar a ese punto bien pues ya tengo 15 puntos en cada aguja he hecho la vuelta sin aumentos ¿veis? aquí sería esta sería la vuelta del aumento y la que acabo de tejer es la vuelta sin aumento y entonces lo que os decía es que como para este patrón voy a tejer 16 puntos en cada aguja ¿vale? pues lo que hago es aumento en este primero haría 1 y ahora aumento 2 y ahora tejería hasta el final todo el derecho serían 3 4 5 14 15 y 16 ¿vale? cambiaríamos a la otra aguja y haríamos lo mismo haríamos el aumento al inicio de la vuelta y dejaríamos recto hasta el final teniendo 16 puntos luego tejeríamos otra vuelta toda del derecho y ya habríamos terminado nuestra puntera y entonces empezaríamos a tejer el cuerpo del calcetín bueno el pie del calcetín bien pues ya hemos terminado nuestra vuelta nuestra vuelta sin aumento tendríamos 16 puntos en esta aguja y otros 16 en esta y entonces vamos a empezar a tejer lo que es el cuerpo del talón ¿vale? vamos a utilizar una parte de estos puntos los 16 puntos para la parte de arriba del calcetín y los otros 16 para la parte de abajo ¿vale? entonces voy a empezar yo voy a empezar a tejer lo que sería la parte de abajo pero en realidad da igual porque al no llevar talón puedes empezar a tejer una parte y luego la otra que luego le das la vuelta al calcetín ¿vale? entonces voy a empezar tejiendo la parte de abajo la parte de abajo se trabaja en punto elástico yo lo lo estoy haciendo con o sea por el tamaño de agujas y demás lo que estoy haciendo son dos puntos del derecho dos puntos del revés dos puntos derecho dos puntos revés ¿vale? y así para terminar los 16 puntos sería uno y dos del derecho y ahora dos del revés ¿vale? uno y dos del derecho uno y dos del revés ¿vale? yo he cogido dos por eso porque por el tamaño de la aguja que estoy utilizando y de la lana pues me quedan me quedan más o menos así ¿vale? esta es con otra lana pero queda más o menos más o menos así quedarían como cuatro franjas del derecho ¿vale? cuatro franjas del revés si estuvierais tejiendo con una aguja más pequeña aparte tendríais que montar más puntos no 16 ¿vale? entonces probablemente la franja si las hicieras de dos en dos os quedarían lo que son las franjas más estrechas o tendríais que hacerlas de más puntos ¿vale? el elástico de más puntos ¿vale? este es revés vale ya me confundí aquí con las chacharas me he hecho un lío ¿vale? este era revés revés y aquí tocaba derecho 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 y este es revés revés ¿vale? como habéis visto en el calcetín perdón este lo que sería esta secuencia se va a repetir hasta el final ¿vale? entonces ahora damos la vuelta y vamos a tejer la parte delantera del calcetín la parte delantera del calcetín vamos a ir mezclando vueltas todo el derecho con vueltas de todo el revés para hacer franjas ¿vale? os lo muestro aquí ¿veis? yo he ido mezclando tres franjas del revés tres del derecho tres del revés tres del derecho os digo lo mismo que por atrás por el tamaño de aguja y lana que estoy utilizando he ido repitiendo la secuencia de tres cada tres vueltas ya depende de la lana que utilicéis y si de la aguja tendréis que repetir más o menos ¿vale? entonces lo dejo por acá eh vale estaríamos aquí sacaremos esta y tejeríamos ahora ¿vale? tejeríamos esta entonces como la puntera la vengo haciendo del derecho pues voy a empezar con las vueltas del revés ¿vale? entonces la aguja para adelante y ahora y ahora hacemos lo que sería toda la franja ¿vale? hacemos toda la franja del revés bien hemos terminado toda nuestra vuelta del revés y ahora volvemos al inicio esta es la parte de abajo del calcetín sobre la que pisamos y esta siempre será en punto de lo que sería el resorte que serían hemos dicho dos dos derechos dos revés pues dos derechos dos revés y esta siempre sería así ¿vale? ya hemos terminado la parte de atrás nos vuelve a tocar la parte de delante y como he dicho antes con este voy a hacer tres pasadas ya he hecho una ahora haría mi segunda luego una vez que volviera para acá haría una tercera ¿vale? voy a llegar hasta ahí y y ahora vuelvo para para continuar ¿vale? pues ya hemos llegado hasta aquí ya hemos tejido nuestras tres vueltas en punto del revés y ahora tendríamos que empezar a hacer nuestras tres vueltas en punto del derecho o sea cada vez que pasáramos por aquí tejeríamos del derecho esta continuaría continuaríamos así con el dos derechos dos revés dos derechos dos revés ¿vale? entonces aquí ahora nos toca todo el derecho ¿vale? se había vuelto súper oscuro la imagen no sé bueno tejemos todo del derecho ¿vale? todo el derecho todo el derecho solo por aquí repito este lado se sigue manteniendo haríamos cada vez que pasáramos por aquí tres vueltas del derecho y luego volveríamos a tres vueltas del revés ¿vale? aquí tengo este que lo tengo ya ya listo ¿vale? listo para empezar lo que sería el elástico repetiríamos esta secuencia o sea es decir haríamos revés derecho revés derecho revés derecho revés derecho hasta que tuviéramos un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez yo he hecho hasta que llegue al diez del revés y aquí empezaría lo que sería el cierre del elástico ¿vale? podéis hacerlo de largo como vosotros queráis bien pues ahora vamos a empezar el elástico del calcetín que lo voy a hacer uno un derecho un revés un derecho un revés pero el derecho lo hago retorcido ¿vale? entonces empezamos por el por el derecho lo que hago es que lo lo tejo por la por la hebra de detrás ¿vale? hago el derecho ahora hago un revés derecho por la hebra de detrás revés derecho por la hebra de detrás ¿vale? así iríamos toda la vuelta este lado y este lado bien pues ya he terminado la primera vuelta de todo el derecho todo el revés y así voy a hacer cuatro vueltas ¿vale? el derecho por la hebra de detrás y el revés normal ya hemos terminado lo que sería de tejer nuestro resorte ¿vale? alrededor y ahora vamos a cerrar para cerrar voy a utilizar el método islandés el cierre consistiría cogemos el cogemos el primer punto y lo tejemos del derecho ahora vamos a devolver este punto a esta aguja pero sin terminar de sacarlo así ¿vale? lo devolvemos como si lo devolvemos como si lo tejiéramos del revés y ahora manteniendo así las agujas vamos a coger y vamos a tejer este el segundo que hay aquí ahora bueno el o sea el segundo que hay en la aguja lo vamos a tejer como si lo tejiéramos del derecho pero sin sacar la aguja del primero ¿vale? así quedaría en medio ¿vale? entonces lo tejemos y ahora lo sacamos por aquí en medio de los dos y sacamos los dos y ahora consistiría en repetir este que es el que acabamos de tejer lo pasamos como si lo tejéramos del revés sin sacar la aguja el siguiente lo tejemos del derecho y sacamos por el medio ¿vale? pues así iríamos repitiendo hasta tener cerrado todos nuestros puntos vale hemos llegado al último punto y ya nos hemos quedado con con esto último que vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer lo siguiente ¿vale? ya hemos terminado nuestro último punto lo que hago es que corto corto por aquí me quedo con esta hebra y ahora vamos a rematar este este cabito para continuar lo que sería la línea de nuestro calcetín ¿vale? si veis quedaría así como si quedara la trenza mirando de frente ¿vale? pues vamos a hacer lo mismo con este para que quede para que quede igual ¿vale? introduciríamos la agujita por aquí cogiendo las dos patitas de la espiga y ahora la volvemos a meter de donde sale lo que es la hebra que acabamos de meter por aquí que sale de este centro ¿vale? y ya guardamos este cabito por aquí por dentro vale ya luego no se mató mejor pero para enseñaros y aquí estaría la unión del cierre pues este sería ya que habría quedado cerrado nuestro calcetín y y tendríamos así yo lo que lo he usado es para gastar restos de una misma lana la lana es gelato de calicia que son dos colores diferentes van degradando entonces estos serían de un mismo ovillo y estos serían de otro pero para gastar lo que serían restos de lana vale quedaría así bueno aquí tendría que cerrar el punto del cambio de ovillo vale para esto también tenéis un vídeo en mi canal el como remato lo que serían las hebras de inicio y de final que las remato vamos las remato desde dentro os dejaré el enlace por aquí abajo en la cajita de descripción y nada este sería nuestro calcetín sin talón que yo lo he tejido en versión para de puntera hacia la caña y para para andar por casa gordito calentito pues nada espero que os haya gustado si es así deditos arriba y os invito a suscribiros al canal hasta la próxima chau 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 chau